Ay, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estoy tan cansada. ¿Sí? Sí, desde elaburás tanto. Yo no sé nada, está todo sucio. No, limpio tanto. No hay que decir. Yo que estoy siempre a favor tuyo. ¿Sí? ¿Verdad? No sé. ¿Cómo andas, Ruperto? ¿Cómo andas ustedes? No quiere casarse a Ruperto conmigo. ¿En serio? ¿Qué no? Le digo que sí, que se case, le insisto. No hay caso. No quiere, no quiere, no quiere. Es un desgraciado. Quiere ser liberal toda la vida. ¿Quiere ser liberal a esta altura? A esta altura, sí. Ya tienen 25 ustedes. Por eso, ¿qué va a esperar? Ya tenemos un hijo. No quiere sentar cabezas. No hay caso. No quiere sentar cabezas. Vos que sos tan linda, tan linda. ¿Qué va con estas cabezas? Además, siempre dice que yo lo estoy celando. Que lo celo con vos, que lo celo conmigo. Con Río o no. Con todo el mundo. Y no sé yo, yo los veo muy acaramelados. A veces ustedes. No, no, yo los respeto como mi jefe. Yo los veo muy acaramelados. Me parece que el jefe es el generado. No, no, yo siempre estoy a favor tuyo. Usted sabe que nos conocemos con todos los años. Decí que ahora me hizo el favor y si hubo el pesado de Rupertito, que no hace más que joder con ese trato. Yo me divierco con Rupertito. Porque uno corriendo por toda la casa. No, pero es insoportable. No, pero sí. Es divino el pendejo. Rupertito no lo aguanto más. Se lo llevó a la plaza con la perra esa. Me mordió el dedo. Me me da el dedo. No se ve a la plaza. Anduvimos corriendo con el perrito. No, no hay divertido. Bueno, si querés, yo me encargo, no sé, no sé, ¿no? ¿La Rupertito o la Ruperto Tejará? La Rupertito, claro. Sí, no, 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 por favor. Está el Padre Jorge, aparte, con el que respeto mucho. El Padre Jorge está rompiendo con que me casa cada rato y yo no encuentro la forma. Si no, lo agarra él. Tiene que hablar con Ruperto, ¿no? Uy, ahí vino. Uy, ahí vino. Me lo voy a abrir. Está un poco fuerte el Padre. Se puede pasar. Ay, sí, Padre, ¿cómo le va? Es que está todo. Mirá la emoción, Padre. Sí, ya te bendigo. Bueno, Padre. Y ya te bendigo. Pase, Padre. Adelante. ¿Sabes que me ponés mi tabla, señor? Pase, Padre. Pase, Padre Jorge. Sofía. Sofía, ¿qué tal? Yo mientras voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando mientras. Bueno, dale. Me interés que está sin problemas. No, se quiere casar Ruperto. Pero, ¿qué le pasa a este muchacho? Si él le agarró la locura y dice que no, que no, que no. Dice que lo cero con todo el mundo. Con las mujeres, hasta con vos. No. No. ¿Cómo va a decir eso? Ay, Padre. ¿Qué pasa? ¿Necesitan un cafecito o algo? No. Necesitamos que lo llame por teléfono a Ruperto para que venga a aceptar la plaza con el pesadito. No. No puedo llamarlo. No me contesta. ¿Quiere que intente otra vez? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Usted está en el secreto de confusión, ¿cierto? Todavía no. No. Ah, ya lo va a ganar. Bueno. No sé si los veo desde la puerta. Se ve en la plaza. Qué bien. Aunque sea Ruperto solo, porque es chiquito. Voy a ver si lo encuentro. Te gane un grito. Si llamo al parrito, seguro que viene. Sí, llamo al parrito. Así que ya sabe, Padre. No se quiere casar. No hay caso. Que insisto. Que yo lo imploro. Bueno, pero... Plutito, Plutito. Venga. No hay caso. No hay caso. Vete conmigo. Acá apareció el perrito. Esta semana... Estamos sin confesión. Ay, perdón. Por favor. Ay, perdón. Ay, perdón. Esta semana... ¿Has hecho algo malo para que Ruperto se enoje? Nada. No. Nada malo. Y nada... No. Estamos en confesión. Ay, perdón. ¿Está enloquecido usted, perro? ¿Qué me pasa? Malvira esto. A mí me divierte un montón. Delfina. 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 ¿Cuál es Delfina? Delfina. Ay, sí. Está simpático. Lo que sucede viene de la plaza. Viene de la plaza tan enloquecido. Es insoportable. Sí, sí, sí. Simpático. Y esperá que venga Rupertito que empiezas a tomar cola. Bueno, me voy siguiendo limpiando a ver si lo puedo calmar un poco. Rupertito, sacale las golosinas Rupertito. Está comiendo todas las golosinas. Y eso que está en penitencia. Así que esta semana no has hecho nada malo. Nada. Nada, nada. Nada de nada de nada. Ni cocinero. Ni cocinero. Ni cocinero. ¿Me estás mintiendo a mí ahora? No, papá. La confesión es sagrada. Es sagrada. Yo no miento nada. No, papá. No, papá. Después de Rupertito, no me tocó más un plato. Bueno. Tiene una puntería este desgraciado. Entonces, ir hasta absolvo. Y gloria. Gloria en un eterno Dei. ¿Eh? ¿Eh? Aleluya. ¿Eh? Aleluya. Aleluya, máster. No me vas a rezar. No me vas a rezar. No me voy a rezar. ¿Algún Padre Nuestro? Sí. ¿Alguna Ave María? Padre Nuestro. Lo aprendí en Italia y se lo mezclan. Padre Nuestro. Que estás en un cielo. Santificado sea en tu nombre. Venga a nos, tu rey. Que seas traina, amén. ¿En la de nuestro o en italiano? En la de nuestro. Ah, bueno. Amén. 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 Aménselos unos a nosotros. Dijo el padre. O designó Ruperto. ¡Ruper! Para arreglar esta situación... ¡Ruper! ¡Ruperto! Aménselos unos a vosotros. Dijo el padre. Aménselos unos a vosotros. Vamos a... ¿Ves eso el pino? Dijo el padre... A mí se lo ONE a vosotros nos dijo el padre. No hay que disfrutar de sus vidas. Falta un toque de diciendo... Nos vino en moto el padre, porque se vino al peinado porque era en moto, ¿no? Una hoja, no tiene que arreglarse. Ay, no, por favor. Bueno, le está poniendo un poquito por acá. Padre, hice voto de pobreza. Hice voto de pobreza y votos de celibato. Voto de celibato. ¿No tocas el celibato? No toco nada desde hace años. Pero ahí, mira. En cualquier momento. No. Están sacando la telaraña. Están llenos de telaraña y de abajo, ¿sá qué será? Delifina, por favor. Satanás, delifina, delifina. No, 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 por favor. Yo me retiro. Voy a ver las comidas. Siempre me quiero descansar. ¿Sabés que tiene un físico a los moscos? ¿Verdad? Pero yo no. No, no, no. Sí, ¿quién es? Hoy. Hoy. Bupertito. Adelante. Bupertito. ¿Cómo está Bupertito? Pasá. Alperito le damos un rato. Sí, porque Dios te bendiga. Y te bendiga en su santa gloria. ¿Qué raro que estás tranquilo todo el partido? Tenés que estar saltando. Como siempre venís de la plaza, saltando, corriendo. Hoy venís con la plaza como papá. ¿No te cambiaste la remera? No. ¿Vos ya te la llené de moscos? Yo se la lavé, se la planché y todo. Qué eficiencia, qué rapidez. Sí. Era un verdadero mojoso. Sí, sí, totalmente. Bueno, y Delfina, ¿qué nos da? ¿Dónde está tu padre? Mi padre se le doy en mi casa. No, 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 no. No estoy sabiendo el celular, pero no viene. No se le está ocupando. No, vamos a decirle a Rupertito. Rupertito, dame a tu padre, por favor. Traelo de una oreja si necesariamente. Traelo. Y decirle que esto es muy importante. ¡Ufecto, efecto! Para tratar de decirlo. Esta es mi especialidad. ¿Sí? Sí. ¿Lo puedo contar del mismo o cualquier cosa, no? Sí. Ah, la rosa, la rosa. Para el mejor. Para el mejor. ¿Y la de estaño también? No. Ah, muy bien. No, nada, nada. Adelante, adelante. Ah, es cierto. Me olvidé. Adelante, Rupertito, lo famoso. Sí, sí, pero vos has pisado en el padre. Hola, el padre. Hola. Que Dios te bendiga. Trae otra silla, hijo, para sentarse. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta, Rupertito? Acá hay una silla, papá. Una de una con sorpresa. Papá. Sí, yo. Esto viene. Siento todavía. Aquí, aquí. Vení acá, Rupert. Ahí, ahí. Rupert, vení acá, Rupert. No, Rupert. No, Rupert. En el medio, Rupertito. Rupertito, que es el Rupert. Además, a vos te dicen jueves. Yo los quiero unir. Así es, Rupert. Pero has traído mucha tierra de la plaza. Yo no he pedido que la regada. Tienen una extracción. Mirá. Y eso que están conmigo. Yo soy llerosa. Mirá. Porque ya se viene. No, la piel, la piel, la mamá. Tiene mucha tierra. Se miran con amor. Con esta chica, no me deje hablar. Yo quiero decirles que los veo como pareja. Padre. No. Alta. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El juego de la silla. Rupert. ¿Quién se llama Rupert? Rupert. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perdón, perdón. Venga. Como familia. Como familia con Rupert. Y ahora seguro de que nos ve como pareja. Y no como una cosa. Ahora pregunto. ¿Es verdad que sientes amor por su filial? ¡Hable fuerte, padre! No, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Si hace rato que la venas arrastrando el ala. Con perdón de la frase. Es que yo, en realidad lo quiero a usted. ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Sopaná! ¡Sopaná! Me quieren los… ¡No, no, no! ¡Papadre! 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 La verdad es que ella lo quiere mucho a él. Y él no siente nada porque ella no lo deja estar con otras chicas. ¿Me prestarle? No, él lo que quiere estar es con el padre que quiere estar Ay, pero como que lindo Me abandonó Ruperto Y eso no es nada, encima es trolo Es trolo, ay, que crimen Le gusta el padre Lo dijo para darte celos Yo te lo traigo Pero voy a buscar algo mejor Ruperto No, no, yo te absolvo Yo te absolvo Gloria Gloria Enferno Dei Gloria Enferno Dei Años Dei Cuí tolis Pecata Mundi Y Doris Dei Cuí tolis Pecata Mundi Cuí tolis Pecata Mundi Si tú tienes qué lindas palabras que te brotan hazme caso, hazme caso ve con Sofía, que está en la flor de la juventud no, observa te están dando un mal ejemplo te están dando, no, te están dando un mal ejemplo mirá cómo están, mirá cómo la abrazan el padre George con Ruperto porque son todos hermanos míos no, 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 padre, padre yo los quiero a todos me quieren como padre y confesor pero padre, por favor y quiero la felicidad de todo el mundo trae la botella de vino, por favor con Sofía con Sofía, a ver siéntate bueno, tengo abajo, qué perro ay, qué manera de hablar ay padre, por favor, tiene que estar con Sofía, padre padre, deje el agua a su distancia padre, padre, hace que sea Sofía, padre dime, llame esta mano yo te doy todo padre, lo estás llamando para la misa no haga fuerza déjala a muerte no, no caiga, no caiga no sientes algo no sientes algo en la espalda padre, por favor tiene que estar con Sofía, padre intenta decirlo, lo da sus corazones no 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 le votaría a casarse yo quiero claro si no me hiciste dudar me hiciste dudar me quedo pensando iba a decir que sí ¡ay Rupert! ¡ay Rupert! ¡ay Rupert! ¡ay Rupert! me parece que me estás a miento, tengo que venir a mirar vení Delfina vení Delfina se tache Delfina puede ser que no, pero tache vamos a hacer una cosa Delfina definámonos el amor entre vos y yo es todo todo en la vida dejemos nuestros máncanes y merguenza tantos años que nos conocemos así tiene dos madres como corresponde qué bello niño y después tiene un marambula después tiene un marambula en la cabeza sí pero ¿qué has dado por esta Lucía? como vos tenés cuidado como ustedes dos tenés cuidado este es tu novio, no? es que estás llorando no, no, no quiero saber nada ahora mi amor ahora es Delfina solo hay que estar llorando ay que estoy aplastando pero dentro de su alma Rupert Rupert es un amor no está gritando ¡aya! Ave María ¿Cuántas? ¿Pero el padre no tiene que estar delante? ¿Qué está diciendo dos? Ven todos conmigo Ave María Son pésimas cantaciones Son pésimas ¿Lo canta vos? Ave María Ave María Ave María Que cada cual haga lo que crea conveniente Pero yo sé que ustedes dos se quieren Lo de él conmigo no ha sido Ha sido para darte celos Yo ahora me debo No, yo me debo a Delfina A nadie más Este es tu hombre Delfina y Rupertita Olvida lo que has dejado en Italia No, lo que ha estado con Delfina Me enloqueces el primero Olvida lo que has dejado en Italia Me enloquece cuando me pasa el problema Este es tu hombre Bueno, a veces le gusta No, a veces se pan loquita No, a veces se pan loquita Mira, mi hombre está ahí Tiene pano en una mano Fíjate quién es Lupertito, eh Este es Rupertito Es un santo Rupertito Es tan bueno Se porta tan bien Vamos a tener que darle la comunión a Rupertito Sí, padre, le tienen que dar la comunión No sé qué se pasa Padre, le tienen que dar la comunión Ni siquiera ni lo estuviera prestando Están matando Ni siquiera ni lo estuviera prestando Padre, le tienen que dar la comunión Por favor, sí Le tienen que darle la comunión ¿A él? Sí ¿Sabes el credo? El año de ahí No sé Enseñese a usted, padre ¿Cómo va? El Gloria Bueno, enseñe a usted, padre Enseñe a él Conoce los diez mandamientos Me suena, pero no Me suena, pero no Pero en qué siglo está Pero padre, enseñe a usted Si usted no se lo enseña ¿Cómo lo va a saber el chico? Bueno, el primer mandamiento dice No matarás No robarás No pretenderás A la esposa de otro hombre Amar a tu padre y a tu madre El séptimo, creo Amar a padre y madre O sea, ¿tu padre quién es? Aquel que está allá Y bueno, ámalo Ámalo, dile que acepte a Sofía Es una hermosa mujer Es una hermosa mujer Lo que pasa ¡Ay, Dios! Y yo sé lo que te digo Padre, qué manos, padre No sé, yo le pasé la mano así Y se puso a gritar Padre, ¿eh? Padre, ¿eh? Padre, ¿eh? Padre, ¿eh? Padre, ¿eh? Hagamos el trío, padre Delfi, Sofía y George Uy, no, soy Sofopó Sí, Sofopó Sí, Sofopó Uy, no, un chico lo va afuera ¿Qué le pasó? Sí, Sofopó ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí ¿Qué le pasó al niño? No, el perrito se hizo Sofopó Ah, el perrito Yo pedí que era él Y es que yo lo bendecía a todos Pero al perrito no lo bendije No se puede frente a nosotros De frente, queremos ver su rostro, padre A ver la bondad de su rostro No tiene que mirar de frente Miren la bondad que tengo A ver la bondad, padre Ay, qué bondarrostro que es, padre ¿Cuál es una sopa? ¿Qué bondarrostro? No me hace sopa Dale, ven No soy tampoco peludo ¡Ah, que me mató! No, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto me pareció! Ay, pero haciste un poco de flóderes para educar a la iglesia ¡Oh! Le hacemos a romper el estil Ay, flóderes ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Baltito! ¿Quién se va a casar? ¡Oh! ¿No te vas a casar vos? ¿Nosotras? ¡No, no! ¿Qué nos pasa? No, nosotros nos vamos a casar ¡Ay! ¡No, nosotros no! ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Pasete cargo de la nuca! ¿Quién quiere casarse? ¿Nosotras? ¡No es! ¡Quién quiere casarse! ¡Quién quiere casarse! ¿Quién quiere casarse? ¡Dale y me arregla un poquito deaces! ¿Quiénes se van a casar, carrito? ¡Ay, no sé! ¿Quiénes se van a casar? Nosotros tres Nosotros tres Nosotros tres Nosotros tres ¿saben quién se van a casar? vení acá a casarte con ellos que son la pareja ideal son la pareja ideal los cuatro, no se quieren porque es que venía a casa y te casa con los padres yo voy de este lado Sofía Sofía dale vení Rupert con él solo no lo pienso compartir pero ¿quién es tu casa? ¡Felix en los cuatro! ¡Felix en los cuatro! yo, yo los caso usted también se casa padre pero es parte de la por el poder que me reviste pero usted se casa también padre yo me voy a hacer con las manos bueno, por el caso yo me voy a hacer con las manos suba el padre no, este nos declara con nuestro hijo marido un poco peludo ¿eh? nuestro hijo peludo por ti en el cuartel entonces, desde el momento Marín y usted también a beber a beber yo me caso con mi padre que sé que volverá a beber y conmigo te quedará con los destinos presentes con la correa, con el serote te vas a pelear es que estamos ya en la fiesta del casamiento yo soy una cosa mala mojana, cantate aquí para volverlo en la casa